Bueno, este era Arrimón Este era Golotso, Golotso, Golotso Golotso, Golotso, Golotso Este... Este era Hernández Pero algo Woody Casi Este era... Un Rapidín Creo que se llama... Hazmín Hazmín Pilín, Pilín Este era Dorito, Doritos Doritos, Doraemon Bruto, Bruto Bruto, Bruto Chilindrina, creo yo Eso es imposible Este es Dimash Lolo El Gordo Mamón Este es el Gordo Mamón Chillon, Gordo Mamón Este es el Gordo Mamón Este es... Hot Dog Canto, 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 Canto Pedro fuma piedra Culo grueso Tengo puro hueso Tengo puro hueso Bien, bien, amigo Esta yo me la sé Son caricaturas que yo vi ¡Cobarde! Cobarde, 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 cobarde Como que coraje Era coraje Era coraje el perro, cobarde, cierto Terry 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 el... Terry el Ornitorringo Terry ¡PERRY! ¿Cuál es el peor escenario? Gumball Gumball Ese... Aquí tengo, mira, gumball Gumball Ese sí, ese me la sé El Cholo El Cholo El Cholo El Cholo Bubbles Bubbles Refrigerador Este es el refrigerador Refrigerador Freezer Freezer, amigo Magdalena Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Se llamaba Heidi Heidi Que bonito nombre Heidi Muy bien Este es... Otoño Otoño, el Otoño Profesor Otoño Profesor Otoño Ese estuve cerca Chagi Scooby-Doo Amigo, como se me puedo olvidar ese Tra Jaime 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 El Otoño Pero cuando lo haga, le aseguro que todos La vaca y el pollo La vaca y el pollo Son el Lampiño O Patiño O Patiño, claro, claro Render, Blender Blender, era Blender Blender Como que... El Skibidi Y... Rigby Rigby Jake, es de Jake Este sí me lo sé Este sí me lo sé Este sí me lo sé No se lo sabían, pero yo sé que no se lo sabían Dicen que yo no me sé nada Y ustedes tampoco Este era Sánchez Acá dije Sánchez y estoy muy bien Rick Sánchez No sé por qué se me quedan los apellidos Este era... Lunático El demonio de Tasmania Ronald McDonald Bartolomé Bartolomé Fácil, Bartolomé Bueno, Bartolomé Lo mismo Lo mismo Marisol ¿Cómo que Magui? ¿Cómo que Magui? ¿Cómo que Magui? ¿Cómo que Magui? Sánchez Rick Sánchez, viene siendo lo mismo Vergueta Vegetta Vegetta, Vegetta, Vegetta Estamos bien Estamos bien Yamchat De Krillin, es lo mismo Igual se mueren los dos Viene siendo lo mismo Magui ¿Cómo que Bu? ¿Cómo que Bu? Concéntrate para responder Y me dice que me concentre Yo... yo... Tierrita Tierrita